Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers Y ahora en esta ocasión les quiero presentar más imágenes oficiales de Transformers Studio Series Rise of the Beats, Battle Trap, Clase Boyega y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver precisamente una imagen promocional de lo que es el modo alterno, el modo vehículo de este Battle Trap Que como sabemos será un camión grúa GMC Topkick de los años 80 y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen Y bueno, acá podemos ver otra imagen promocional, esta vez de su modo robot de esta figura Y bueno, y acá podemos ver la vista tanto desde el costado derecho así como desde la vista posterior y de la vista frontal del modo vehículo de este Battle Trap Bueno, y acá podemos ver unas imágenes de lo que es el modo robot, una imagen prototipo y una imagen oficial del modo robot de esta figura Pasamos a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver cómo es uno de los bocetos de cómo se diseñó esta figura de Battle Trap Bueno, y acá podemos ver otra imagen así en boceto digital de cómo es esta figura Bueno, y acá podemos ver precisamente el boceto de esta figura con los colores oficiales de su versión final y bueno Bueno, y acá podemos verlo desde el costado derecho Bueno, acá podemos verlo desde la vista trasera a la vista posterior Bueno, y acá podemos ver una imagen en fondo blanco de esta misma figura Y acá podemos ver nuevamente su modo alterno pero esta vez también en color, también en fondo blanco y bueno Y esa era en todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao